Vamos a hacer un poco de contexto antes de ir al tema del tiro. Víctor Hugo Gómez fue aquel presunto autor intelectual del atentado al Big Papi David Ortiz que terminó lanzando al estrellato definitivo a César el que solía abusar en una narrativa que fue expuesta de forma más que exquisita por Carlos Rubio. Digamos que tanto César el que solía abusar como Carlos Rubio se beneficiaron de una simbiosis narrativa que los catapultó a ambos. Uno está en una prisión, el otro, yo no sé si decir amenaza, atenta o intenta ser senador en República Dominicana por el distrito, aunque no ha pisado pie en RD para llevar a cabo formalmente su campaña. Pero bueno, la procuraduría de aquel entonces con Jan Alain a la cabeza expuso un relato en el cual se planteaba que en ningún momento se dio un tema de ir a nivel teleológico hacia David Ortiz, sino que se trató de una confusión porque una persona que compartía con él en la discoteca aquella fatídica noche de nombre Sixto David Fernández era el blanco para el atentado en cuestión. Este señor, Víctor Hugo Gómez, tenía como motivo el hecho de que él cae en prisión en el año 2011 debido a que supuestamente Sixto David Fernández lo delató. Desde entonces estuvo todo ese tiempo, todos esos años, planeando cómo finiquitar a Sixto David Fernández lo que se concretizó esa noche. Después vino el juicio, 10 personas fueron a prisión y en el caso en particular, y aquí ya entro después de hacer el contexto con las cosas que no me cuadran, y arranqué con la número uno. Señores, Víctor Hugo Gómez fue absuelto tiempo atrás de la responsabilidad de ser el autor de un atentado que nunca existió. Y hay que decir que nunca existió porque si me están diciendo a mí de que el blanco era Sixto David Fernández, entonces nunca hubo atentado como tal contra David Ortiz. Por lo tanto, a su vez, la acusación contra Víctor Hugo Gómez, por simple sentido común, tenía que caerse. Y eso fue lo que finalmente ocurrió. Pero lo curioso es que a este segundo, muy poca gente, muy pocos medios, por no decir ninguno, han señalado que no se trata del supuesto autor intelectual del atentado contra Big Papi, no. Se trata más bien del individuo que fue absuelto de ese cargo, que fue absuelto de esa acusación, que lloró cuando escuchó al juez decir eso, y esas imágenes están ahí, o video incluso, eso está ahí. Lo segundo es que a este muchacho, yo digo así muchacho, lo encuentran en la guayiga. La palabra guayiga les suena a ustedes, sí, la guayiga. Esa misma guayiga en donde raptaron al hombre aquel y su pareja, que luego encontraron desmembrado en un hotel acá en San Isidro. Pero la misma guayiga que antes y después fue célebre por otros casos. La misma que da origen al mito urbano de que hay un pozo, hay una cisterna, qué sé yo, un pozo séptico, whatever, que en verdad lo que es, es un cementerio improvisado, donde se lanzan personas después de arrebatarle las vidas, o sus vidas, de la forma más trágica posible. Ahí fue a aparecer. Eso está raro. Eso está muy raro porque hasta ahora, todos los que aparecen en la guayiga en esas condiciones son personas directamente vinculadas al asunto aquel. Lo tercero es que a él lo raptan un día diez y viene a aparecer cinco días después. Entonces, no solo con el tiro de gracia, sino su cuerpo en unas condiciones impresentables que aquello no se puede ver. No se trata simplemente de un cuerpo exento de vida. Se trata incluso de un cuerpo exento, desprovisto de su forma anatómica natural, convertido en un esperpento. Entonces, cuando usted ata esos tres cabos, usted se dice, bueno, si ese muchacho queda absueldo del tema aquel, hay una cosa que queda clara. En sentido amplio, él no estaba, él no andaba en buenos pasos. De poco le sirvieron esas lágrimas de alegría cuando escuchó al juez decir que quedaba absuelto del tema aquel contra David Ortiz. Porque tenía los días contados. La moira, la moira griega, se cernía sobre él. Y cada día que pasaba después de la decisión del tribunal era un día que lo acercaba más a esto que pasó ahora. Vamos a decir las cosas como son. Yo no sé si las autoridades quieran esclarecer ese caso. Porque aquí existe la cultura de que cuando es un ajuste de cuentas entre bandas, la policía, los estamentos de seguridad, les da tres pito eso. Pero en otros casos, y también hay que decirlo, y ojo, no es que sea este caso, no es que sea este. Ese tipo de acciones, las bandas en disputa suelen utilizar, pagar a oficiales desaprensivos del cuerpo del orden que se prestan para eso. Este caso no tuvo por qué ser en esa línea. Pero aquí en RD tenemos esa cultura. Víctor Hugo Gómez, es evidente que tenía una cuenta pendiente que no podía pagar. Y no la podía pagar porque la forma definitiva de pago era su vida. Él no podía pagar porque nadie va a querer pagar con su vida. Pero es más que evidente, a la luz de los hechos, que quien sentía que Víctor Hugo le debía algo, tenía de sobras con que cobrárselo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero sí también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos WeTraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana WeTraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio WeTraton Mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de bonao llegué aquí en el 80 a esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela les preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la gaja 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no halló el tic que por ningún lado aparecía el tic si la nieta me llama mamá mamá apareció el tic que digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la gaja 4 ay porque el otro don premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le he solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen el agaja 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agaja 4 del otro don tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra barra de la 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 m la m la 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 m la la m la Gracias por ver el video.